Héroes de Jaime Aduana Quintana Final Habían pasado varios días. Los médicos me indicaron que sería por vida esta secuela. A cada momento veía mi pierna y con odio murmuraba, Maldigo esta guerra y a las que vendrán. Maldigo a los políticos que nos llevaron a esta guerra. Aún continuaba en la cama, pero desde hace dos días había empezado los interrogativos por los soldados, aplicando los castigos psicológicos y físicos. Ya no se podían soportar los gritos de dolor. Estaba a punto de volverme loco o suicidarme para no seguir sufriendo. Las preguntas que nos hacían eran las mismas. ¿Cuántos oficiales y soldados hay en Boquerón? ¿Qué clase de armas tienen? ¿Hay agua, comida o medicamentos? Los golpes de palo que recibíamos eran directamente en las heridas y a muchos nos hicieron sangrar o quedar desmayados por el dolor. Los días pasaron, pero una mañana corrió la voz por los pasillos del hospital que Boquerón había caído en manos de los paraguayos. La alegría en los soldados paraguayos hacían que grite. ¡El Chaco es Paraguay! La tristeza destrozaba nuestros corazones al saber que Boquerón estaba en manos de los paraguayos. Nos preguntamos, ¿Qué será de nuestros compañeros? Es el mes de diciembre. La mayoría fuimos trasladados a otro sector, y con la ayuda de las muletas rudimentarias hechas de madera, me dirigía por aquel pasillo de paredes gruesas y tristes. Al llegar a la puerta principal, sentimos el aire puro que soplaba. Era agradable la brisa después de varios meses de estar encerrados en esos ambientes sofocantes y antiguos, con ventanas emérticas y protegidas por barras macizas de hierro. Mientras éramos llevados a los camiones con una estricta vigilancia, observamos aquellos lugares tropicales desconocidos. A lo largo del trayecto, veíamos con mucha tristeza y preocupación a nuestros compañeros que eran conducidos en cuadrillas de prisioneros para trabajos forzados o alquilados a los capataces del agro paraguayo. Más tarde, llegamos a unos galpones viejos con su entorno protegido con malla metálica y la vigilancia muy rígida. Hubo una orden de bajar para ser conducidos en fila hasta el interior del patio, mientras nuestros compañeros salían de los galpones para auxiliarnos. Hubo abrazos con nuestros oficiales barbudos. En el interior, muchos heridos y enfermos se encontraban entre la vida y la muerte. Mi garganta se secó y mis lágrimas rodaron incontenibles al ver esa desastrosa situación. El oficial que me vio derramar lágrimas dijo en voz alta, Los valientes guerreros también sabemos llorar. Pasaron las semanas. Los soldados paraguayos dijeron que ya era hora de trabajar. Nos alquilaban a los patrones para deshiervar sus haciendas y barrer las calles. Pasaron varios meses y con la ayuda de un palo que me servía de bastón, hacía trabajos forzados bajo el ardiente sol del trópico. Pero no terminó nuestra odisea, porque posteriormente nos llevaron a las canteras de Catumbú. Pasaron los meses y la situación se hacía más difícil en los galpones oscuros, sucios y llenos de gusanos. Cientos de compañeros se devolcaban moribundos, sin primeros auxilios y sin agua. Los primeros días de junio de 1935, hubo comentarios de que pronto terminaría la guerra. Estas noticias hacían florecer nuestras esperanzas de retornar a nuestra patria. Pero aún continuábamos pasando el martirio del hambre y las enfermedades. Después de una semana dolorosa, el día tan esperado con mucha ansiedad había llegado. El 14 de junio de 1935, se había firmado la paz del Chaco. Poco después nos confirmaron nuestros oficiales. ¡La guerra ha terminado! ¡Pronto volveremos a nuestra patria! La noticia se había convertido en una gran alegría y los abrazos nos hacían derramar lágrimas de emoción con la esperanza de retornar a nuestra querida patria y volver a ver a nuestros seres queridos. Pero no fue tan fácil. Todos los días dirigíamos nuestras miradas al horizonte y nos preguntábamos, ¿Cuándo llegará la hora para marcharnos? Pasaba el tiempo y muchos empezaban a perder a esa ilusión de regresar. Los trabajos forzados, el hambre y las enfermedades hacían estragos en nuestras vidas. No tardó en llegarme el turno para caer enfermo. La disentería me consumía y mi desesperación me hacía pensar que acabaría muriendo en ese maldito lugar. Una noche nuestros oficiales retornaron a los galpones muy alegres para decirnos, ¡Camaradas! ¡Ha llegado la hora de retornar a nuestro país! ¡Mañana nos vamos! Surgieron saltos de alegría, abrazos y lágrimas, pero no quedaron indiferentes los integrantes de la Guardia Paraguaya, quienes nos extendieron las manos indicando, ¡Somos hermanos! Tendidos sobre maderas viejas, en un rincón observaba los rostros alegres de mis compañeros, mientras suspiraba con mucha tristeza. Haciendo un esfuerzo, pedía con humildad, ¡Ayúdame, Dios mío! La noche fue muy larga y los comentarios se habían prolongado hasta el amanecer. A las ocho de la mañana ingresaron varios médicos y se quedaron muy sorprendidos por las condiciones inhumanas allí existentes. Inmediatamente fuimos atendidos con el colocado de sueros, inyecciones y curaciones. Luego a mediodía se dio la orden de formar y los enfermos fuimos colocados en camillas para partir. Mientras nos alejábamos, aquellos grandes galpones viejos llenos de escombros, bichos y ratas quedaban grabados para siempre en nuestra memoria. Formando una columna bastante larga de soldados raquíticos, temblorosos, barbudos y trapientos, todos avanzábamos por las calles, mientras una multitud de gente nos veía pasmada, derramando lágrimas. Algunos nos alcanzaban frutas, refrescos, panes y otras cosas. A las siete de la noche, estábamos siendo trasladados en vagones rumbo a un puerto para posteriormente continuar en barco por Argentina y luego ingresar a Bolivia por Tarija para después llegar a Villamontes. La mayoría de la población nos esperaba en las calles con flores y banda, mientras que muchos de los familiares no podían desconocernos. Buscaban a sus hijos o esposos con gritos desesperados. ¡Hijito! ¿Dónde está mi Pedrito? ¿Dónde está mi esposo? Gritos, lágrimas y desmayos de madres, esposas y abuelos al encontrar a algunos con vida y otros se quedaban llorando al recibir la mala noticia. Su esposo murió en combate. Su hijo murió en la prisión y tengo esta carta para usted. La mayoría continuaba la marcha para llegar a su destino, mientras los enfermos y heridos nos quedábamos en el hospital para nuestro tratamiento. Los días pasaban y ya se podían ver los ostros de felicidad de los que eran dados de alta para retornar a sus orígenes. Una tarde, sorpresivamente, vi al cabo Mamani sentado en una silla de ruedas, un compañero que conocía a mi cuñado Aniceto. Apresuradamente me acerqué para extenderle la mano. ¡Mi cabo! ¿Cómo está? Sostuvimos una conversación por varios minutos y por último me decidí a preguntarle. ¡Mi cabo! ¿Sabe algo de mi cuñado Aniceto? Mirándome hacia los ojos, me respondió. Después de que caímos prisioneros en Boquerón, nos llevaron a todos, pero una noche escaparon cinco soldados. Entre ellos estaba Aniceto y no supimos qué suerte cosieron. Poco después, me despedí de aquel compañero que había quedado paralítico y postrado en una silla para el resto de su vida, pero con la esperanza de volverlo a ver. Por las noches me preguntaba, ¿qué será de Hilarión, amigo de infancia que habíamos compartido el mundo de niños? Pasaron los meses y a mi salud estaba bastante mejorada y me sentí ansioso de regresar a mi pueblo. A fines del mes de octubre, recibí la noticia del médico de que podía marcharme. Derramando lágrimas, salí del hospital y luego me dirigí con la ayuda de mi bastón hasta el comando militar para que me registren y me entreguen la documentación. Luego, tres compañeros fuimos embarcados a un camión militar que nos transportó hasta la vía del tren. En ese sector solo se podía observar una pequeña casa de madera vieja y un tanque de almacenamiento de agua. Al dejar de sonar el motor, se escuchó la voz del conductor que nos decía, ¡Bájense! En este lugar el tren se abastecerá de agua y ustedes mostrando sus papeles subirán y los llevarán hasta Oruro. ¡Suerte, amigos! Poco después, se alejaba aquel camión de cuatro llantas y la carrocería inestable que se movía de un lado a otro. Así quedándonos en un lugar deshabitado, sentado sobre piedras esperando por varias horas. Ya el sol empezaba a ocultarse y nos preocupaba, pero uno de mis compañeros gritó, ¡Tren! ¡Tren! Apresurados nos pusimos de pie y nuestros ojos por poco saltan desde gocijo. El tren se aproximaba anunciando su llegada con su silbato. Después de mucha espera, ya estábamos en el interior sentados y el tren continuó su recorrido. Por la noche, me puse a pensar en mi familia y recordar a mis amigos, pero el sueño me había dejado profundamente dormido. Al despertar, ya sentía el frío helado y me imaginé que ya estábamos en el altiplano. Curiosos, observamos por las ventanas y uno de mis compañeros gritó de alegría, ¡Uyuni! ¡Mi pueblo! Esa alegría de aquel muchacho de llegar a su pueblo era de comprender. Apresurado, avanzó por el pasillo hasta llegar a la puerta del vagón y sonriente levantó la mano izquierda para decirnos adiós. Nuevamente continuaba el recorrido por varias horas. Por la tarde, el silbato del tren anunció la llegada a Wari. La mayoría de las personas subían con vestimenta negra agarrados de canastas que contenían antahuahuas. En ese momento me pregunté, ¿Qué fecha es hoy? Era un 30 de octubre y teníamos que llegar a mi pueblo para todos santos. Continuó el viaje por una media hora y se anunció la llegada a la localidad de Chayapata. Mientras bajaban y subían las personas, me ponía a pensar que hacia cuatro años pasamos por esos lugares rumbo a la guerra, pero ahora estaba de regreso solo sin mis amigos. El tren continuaba su rumbo y la noche había llegado. Las estrellas brillaban y de pronto recordé y empecé a buscar la más grande y brillosa para decirle, Papá, mamá, abuelitos, estoy de regreso. Habían pasado muchos meses desde el intercambio de prisioneros de guerra. ¿Cómo pasó el tiempo? La guerra había cambiado mi proceso de niño y adolescente. En mi rostro ya no se veía aquella sonrisa inocente que me alegraba, mas al contrario se tornaba como una persona adulta y de pronto una alegría inesperada pues ya se veía la iluminación en la ciudad. Ansioso pregunté a un señor la hora. Me dijo que eran las siete y media y me reiteró que dentro de una hora y media llegaríamos. El tren continuaba su viaje por aquella planicie inmensa, frígida y llena de grandes lagunas por la lluvia caída. Más tarde el tren anunció su llegada con el silbato y los pasajeros empezaron a alistar sus pertenencias. Al llegar a la estación empezó a caer la lluvia y la gente que se encontraba esperando buscó donde protegerse. No podía perder el tiempo y apresurado bajé para averiguar si el tren hacia Cochabamba ya había salido. El encargado me contestó Aún no salió estás detrasado con dos horas. Intenté apresurar mis pasos pero me era muy difícil por las punzadas que sentía en mi pierna. Quedé parado por algunos minutos mientras la lluvia mojaba. Suspirando varias veces continué caminando lentamente con la ayuda de mi bastón hasta llegar a la puerta del vagón. Saqué para mostrar los papeles que nos dieron en el comando de ejército. El encargado cuidándose del aguacero los leyó lentamente y me dijo Bienvenido a bordo. Con una sonrisa amistosa me indicó que pase y le respondí amablemente Gracias señor. el pasillo estaba repleto de pasajeros sentados esperando la partida. Durante varios minutos tuve mucha dificultad para acomodarme en un rincón pero ya más tranquilo y seguro de mi viaje. después de una media hora dieron la orden de salida del tren y sonó el silbato anunciando su marcha hacia la ciudad de Cochabamba. Estaba seguro de que este último tramo iba a ser agotador. Más tarde había quedado dormido. Al amanecer sentí que el tren se detuvo y una voz me hizo saltar. ¡Tacopaya! Afanoso salí del tren y de pronto sentí frío mientras unas pequeñas gotas de agua penetraban en mi cuerpo. Aún estaba oscuro y podía oír el ladrido de los perros. Sin perder tiempo me animé a bajar cuidadosamente hasta llegar a la orilla del río y luego desde ahí observaba cómo podía pasar al otro extremo. Poco después ya en el agua turbia y fría me congelaba hasta los huesos y con mucha dificultad llegué a cruzar. El cuerpo me temblaba y los dientes parecían castañuelas que no podía controlar. La única forma de vencer al frío era caminar sin descanso. A las nueve de la mañana estaba pasando por la plaza principal de Bolívar. Muchos pobladores vestidos de luto disimuladamente me observaban murmurando. A pesar de que el hambre me mataba decidí bajar a la orilla del río y cuesta abajo continué caminando y mi corazón empezaba a latir más y más sabiendo que estaba más cerca de mi pueblo. Cerca de las cuatro de la tarde estaba llegando aunque parecía un sueño. Me encontraba ya caminando por las calles angostas. No faltaban los curiosos que desde sus puertas y ventanas me observaban haciendo sus comentarios. Parece que es el hijo de Doña Florencia. ¿Será el Frasides? ¡Sí! ¡Es el Frasides! ¡Avisen a sus papás! En la esquina de la plaza algunos de mis paisanos me reconocieron. ¡Hijito! ¡Papito! ¡De cien estás llegando! ¿Cómo estás Frasides? Abrazos y besos por mi retorno pero lo más importante para mí era llegar a casa. Continué caminando hasta llegar a la esquina y de pronto vi a los vecinos y a mis padres que corrían gritando ¡Mi hijo está vivo! ¡Mi hijito ha vuelto! Al verme se pusieron a llorar se emocionaron de alegría. ¡Frasides hijo! ¡Mi hijo está vivo! ¡Mi hijo está vivo! ¡Gracias Dios mío! Arrojando el bastón corrí cojeando con los brazos abiertos y con la alegría derramaba lágrimas. ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Papito ha regresado! Abrazos besos y lágrimas de alegría. Mi madre no se cansaba de llorar. Mi padre fue la primera vez que le vi llorar y recordaba las palabras de mi oficial. Los héroes también sabemos llorar. Mi abuela y mi hermana abrazándome se amargaron y la mala noticia fue que mi abuelo Clemente había fallecido hacia dos años. como era el primer día del mes de noviembre y se recordaba a todos los difuntos mis padres habían preparado el mastaco pensando que estaba muerto pero mi llegada se convirtió en una fiesta grande además de la alegría de que mi cuñado Aniceto y mi amigo Hilarion estaban en la fiesta haciendo sus comentarios sobre cómo escaparon cuando estaban presos. Por la noche continuaban las melodías del charango y la guitarra que alegraban nuestros corazones y la chicha que nos hacía amargar de nuestros recuerdos. Volviendo al tiempo presente me di cuenta de que las horas pasaron increíblemente me encontraba bastante cansado por la edad pero aún podía escuchar el sonido de la bocina haciendo saber que ya llegamos. luego de recordar los momentos más tristes de mi vida sobre esa guerra espero que la juventud los conozca y juzgue. Después observé por la ventana y desde ahí veía a mi esposa Beatriz y a mis tres hijos y doce nietos esperando mi llegada a nuestro querido pueblo. y y y y y y y